El candidato a la alcaldía de la municipalidad del distrito de Huanchac, Vladimir Quispe, presentó a su equipo de regidores y equipo técnico de la base política Acción Popular, la cual está integrado por jóvenes profesionales que se espera que trabajen por este distrito tal como lo anuncian. El abogado Jorge García Guevara, Nila Alegría Cuellar, la cuota femenina, estudiante de ingeniería civil. Está también en el equipo Luis Soria Delgado, que no está presente, Tania Chávez Ochoa también, Dima Quecho Cruz, administradora egresada de la USAC. Numa González Rebollar, administradora de empresas también, y el representante de las mujeres, Noelia Mejía Delgado. Vladimir Quispe, respecto a las últimas denuncias hechas en su contra, que no estaría pagando a los docentes que ofrecen su servicio en sus institutos, desconoció que haya maltrato a estos profesionales que eran pagados con sueldos bajos, manifiesta que son especulaciones y que desde hace dos años no dirige esta empresa. No, efectivamente yo hace dos años no estoy dirigiendo las empresas a las cuales están haciendo referencia, tienen su equipo de administración, tienen sus equipos de personas que conducen y seguramente les darán las respuestas necesarias. Yo me encuentro en este momento como director del Instituto Blue Ribbon, entonces puedo dar respuesta por dicha empresa. ¿Dónde se desconoce que habría maltrato laboral en sus centros? Desconozco, yo no creo que exista. ¿Hay planillas que se han difundido donde se paga a profesores de a poco con sueldos bajos y que esto estaría generando malestar? ¿Esto es cierto? Dígalo usted ahora. No creo, deben ser especulaciones, no. Pero son planillas que salen de su institución. No, y como le digo, en la institución a cual hace usted referencia, yo no me encuentro laborando hace dos años. Pero para enterarse que esto sucediera, ¿qué haría? Usted es candidato. Efectivamente, si esto fuera así, yo inmediatamente me comunicaría con las personas que trabajan y dirigen dichas empresas para que tomen las medidas respectivas. Sí, no, no creo, yo creo que son simples especulaciones. Como les digo, ya las personas que conducen dichos centros laborales van a tener la respuesta necesaria y pertinente. Asimismo aclaró que Sanjo con su expareja y sus hijos están protegidos económicamente y que sí está cumpliendo con su manutención, quien se compromete a construir con la Casa de la Juventud, entre otras propuestas que realiza en el transcurso de los días. Sí, lo he explicado, lo he explicado que me he sometido a una conclusión anticipada y creo que con esto he zanjado este tema, ha quedado muy claro porque mi respeto es único a la mujer. ¿Y de la situación familiar es cierto que también habría otro...? Mire, mis hijos están completamente protegidos económicamente conmigo. Entonces, yo cumplo con mis hijos y no existe ese tema de que yo deba en ese sentido. Sí, mira, en cuanto a la juventud es un tema importante. Vamos a construir la Casa de la Juventud, como he dicho. Tenemos un espacio ya determinado, un espacio físico. Tenemos, viendo la fuente de financiamiento, para construir un moderno edificio que sea la Casa de la Juventud que alberga a nuestros jóvenes. Y por otro lado, también a nuestros deportistas. A las ligas deportivas hay que darle espacio para que puedan tener infraestructura. La liga de básquet, la liga de vole, etc. Pero... Pero... ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina